Nosotros nos hacemos responsables de darle atención a este caso, tomando en cuenta primero la salud, cuidar la salud de las personas. Se están haciendo ya análisis sobre la calidad del agua, esto lo está haciendo la Secretaría de Salud. Ayer se informó, también se autoriza que se rehabilite, que se contrate personal, que se mejore la atención en el hospital de Ures. Y van a haber estos encuentros y desde luego es con la participación de todos los académicos. Víctor Manuel Toledo habló de la importancia de que participen académicos, científicos, van a estar convocados. Ya hay un plan para eso y nosotros nos hacemos cargo y vamos a estar evaluando aquí periódicamente sobre el avance.